En esta presentación, echaremos un vistazo a la tasa de mercado de bonos frente a la tasa de contrato. Recuerda que el bono va a ser similar a un pagaré. Es básicamente un tipo de pagaré, pero hay una diferencia entre un pagaré normal que recibimos de un banco y el bono que recibimos del banco. Por lo general, nos ajustaremos con nuestra negociación de mercado. Cuando estamos negociando los términos del pagaré, lo que generalmente negociamos es el monto de los intereses cuando obtenemos un préstamo del banco. Por ejemplo, queremos un préstamo de 100 mil dólares del banco, luego vamos a regatear los intereses de los 100 mil qué tasa de interés vamos a tener que pagar en un bono. Sin embargo, si el bono ya se ha hecho, entonces no podemos cambiar la tasa de interés, y no podemos cambiar el monto del bono que ya se ha hecho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos negociar este bono si la tasa de interés del mercado es diferente, siendo la tasa del contrato aquí diferente de la tasa del mercado? Bueno, no podemos cambiar la tasa. Entonces, lo que podemos hacer es vender el bono por más o menos del monto nominal del bono. Así que recuerda lo que significa un bono. Significa como una nota, dice, ya sabes, vamos a obtener mucho dinero ahora, y lo vamos a devolver en el futuro. Sea cual sea el plazo del bono, sea cual sea la fecha de vencimiento del bono, además vamos a pagar algún tipo de interés por él. Ahora, por lo general, si obtenemos un pagaré de 100 mil dólares, entonces devolveríamos los 100 mil al final del pagaré, al final del préstamo, más los intereses sobre él. Esta no es la única forma en que esto podría funcionar. Sin embargo, podríamos, por supuesto, decir que vamos a aceptar algo más que 100.000 ahora, y que vamos a devolverle 100.000 en el futuro. En otras palabras, podemos decir, danos 101.000 ahora, y te devolveremos 100.000 al final de la fecha de vencimiento, en la fecha de vencimiento del bono, o páguenos algo menos de 100.000 ahora, y te devolveremos 100.000 en la fecha de vencimiento. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué alguien aceptaría eso? Debido a la diferencia en las tasas de interés, la diferencia se compensará por el hecho de que la tasa de mercado es actualmente diferente a la tasa que se indica aquí en el bono. Bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, eso nos va a dar tres tipos de opciones dentro de un bono. La primera va a ser la opción más fácil, y ahí es donde la tasa del contrato va a ser igual a la tasa del mercado. Entonces, si la tasa del contrato es igual a la tasa del mercado, entonces podemos emitir el bono sin descuento y sin prima, lo que significa que va a ser muy similar a un tipo de transacción de préstamo normal, porque la tasa que se indica en el bono es, en esencia, correcta. Puedes pensar en ello como si fuera exactamente lo que es la tasa de mercado. Esto solo sucedería si emitimos el bono justo al mismo tiempo que lo hicimos y lo emitimos. Si hay un retraso entre la creación del bono y la emisión del bono, es más probable que la tasa del contrato del bono no coincida con la tasa del mercado. Y luego vamos a tener uno de estos otros dos escenarios, que podría ser que si la tasa del contrato, la tasa del bono, está impresa en el bono, es mayor que la tasa del mercado. Y recuerde que la tasa de mercado es una especie de incógnita. Conocemos el mercado en función del mercado, lo que están haciendo otras cosas, lo que están haciendo otros valores, que son similares a este valor, y, por lo tanto, se basan en que no se imprime en ninguna parte. En otras palabras, la tasa del contrato está en el contrato, está en el bono. Entonces, si la tasa del contrato es mayor que la tasa de mercado, eso significaría que el bono, es un buen negocio. Entonces, si tuviéramos un bono de 100 mil dólares, y vamos a decir que la tasa de contrato de nuestro bono, estamos pagando más intereses que otros tipos de bonos, estamos en una situación similar dentro de las situaciones actuales del mercado. Por lo tanto, vamos a emitir el bono por una prima, es decir, si tenemos un bono de 100.000 dólares y tenemos un interés sobre el bono del 10% que estamos pagando, y la tasa de mercado para bonos similares es solo del 5%, entonces no vamos a vender el bono a 100.000 porque estamos pagando mucho más en intereses. No podemos cambiar la tasa porcentual al 5% porque ya está impresa en el bono. Lo que podemos hacer es decir que vamos a venderle el bono por algo más de 100.000, y, por lo tanto, tomaremos más de 100.000, ahora compensaremos la diferencia pagándole más intereses mientras tanto, y luego le devolveremos los 100.000 al final. La otra posibilidad es que la tarifa del contrato sea menor que la tarifa de mercado. Así que recuerde que la tasa del contrato está impresa en el bono. La tasa de mercado es algo que simplemente suponemos, o averiguamos lo que el mercado está haciendo actualmente. Por lo tanto, esta es una tasa real anotada. Esta tasa es la que pensamos. La tasa de mercado se basa en lo que otros valores en un área similar están haciendo en el momento actual. Entonces, si este es el caso, entonces vamos a contraer donde la tarifa de nuestro contrato pague menos que la tarifa de mercado. Y lo que eso significaría es que, si no pudiéramos cambiar la tasa, si no pudiéramos cambiar nada, nadie nos daría dinero por nuestros bonos, porque no podríamos venderlos, porque pueden ir a otro lugar, dar la misma cantidad de dinero. Si tuviéramos un bono de 100.000 dólares, y ellos pusieran los 100.000 en nuestro bono, obtendrían menos ganancias, menos intereses de los que podrían tener en otra parte. No podemos cambiar la tasa de interés. No podemos aumentar, no podemos decir, oye, te pagaremos más porque ya está impreso en el bono, el monto nominal y los intereses ya están en los bonos. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, bueno, podemos decir que aceptaremos algo menos de 100.000 y emitiremos los bonos con descuento. Así que diremos, sí, te vamos a dar 100.000 al final del bono, pero aceptaremos algo menos de 100.000, y ahora devolveremos 100.000 al final. Ahora aceptaremos algo menos de 100.000, ¿por qué? Porque los intereses que vamos a pagarles durante el periodo de tiempo son un poco menos de lo que son las tasas actuales del mercado, y por lo tanto eso compensará la diferencia entre la cantidad que vamos a recibir ahora, y la cantidad que vamos a devolver al final. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un préstamo, por otro lado, el préstamo, lo que tenemos que ir negociando es el tipo de mercado. Vamos a decir, está bien, ustedes quieren, nosotros queremos 100.000 dólares y vamos a negociar la cantidad de intereses que vamos a pagar, la cantidad de ganancias que van a obtener en los 100, y vamos a pagar los 100.000 porque aquí, de nuevo, en los bonos, no podemos ajustar la tasa para que coincida con la tasa del mercado. No podemos ajustar la tarifa del contrato para que coincida con la tarifa del mercado. Los bonos ya se han producido. Por lo tanto, lo que podemos cambiar será la cantidad de dinero que recibiremos por adelantado por los bonos, y luego compensar la diferencia entre la diferencia en las tasas mediante la emisión del bono con una prima o un descuento. Así que tenga en cuenta que estas primas y descuentos son el resultado de esta diferencia entre las tasas, un resultado de la diferencia entre la tasa real, la tasa de mercado, y la tasa que está en el bono, la tasa del contrato. Entonces, cuando nos ocupemos de estas primas y descuentos en el futuro, ¿cómo vamos a contabilizarlos? ¿Cómo vamos a tener que irse a medida que se pague el bono? Se van a relacionar con los intereses, lo que significa que vamos a reducir la prima y el descuento y registrarlo en el otro lado, el estado de resultados, la cuenta de los ingresos por intereses a medida que el bono pasa por el proceso hacia el vencimiento, a medida que se realizan los pagos de intereses.